¿Qué es el mejor de los concursantes? Vamos a ver una gran lucha entre los concursantes. Esto lo va a hacer mucho más emocionante. Las pruebas van a ser muy complicadas para realmente poder saber quién es el mejor de ellos. Y yo diría que el que menos se equivoca es el que va a alzarse con el título. Porque todos los que se están quedando y se van a seguir quedando, que no es que para menor duda que son grandísimos cocineros y cocineras. Bueno, realmente nosotros no lo hemos vivido porque nuestro contacto con los concursantes era en plató. Es decir, casi las tensiones aparecían un poco después de haber estado ahí con esa tensión, después de haber cocinado, cuando llegaban. Y realmente uno es como cuando está uno en su casa, se sienta en el sofá, se relaja y empieza uno a sacar los nervios que tiene dentro. Pero realmente esto lo estamos viendo nosotros ahora en emisión. Pero sí que es verdad que tengo que decir que todos son unas grandes personas, todos son una maravilla. Lo que ocurre es que en los momentos de tensión uno a veces dice cosas que no piensa o que a lo mejor los nervios te traicionan y las dices y no deberías haberlas dicho. Pero bueno, yo creo que esto ocurre todos los días en todas las cocinas de este país y en todos los trabajos, quién no ha tenido en su trabajo un problema con alguien de su equipo o con algún compañero y luego no pasa nada, al día siguiente un besito y hemos terminado. Pero bueno, esto evidentemente es un reality, se les graban muchas horas y dentro de esa cantidad de horas evidentemente se ve el carácter de unos, la sensibilidad de otros, la reacción de uno, el comportamiento de otros. ¡Gracias! 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 ¡Gracias!